Hace unos días tuve una pesadilla. Me desperté sobresaltada y angustiada. Soy Lucila, soy psicóloga y trabajo en Fundación Huesped asesorando y acompañando a las personas que se acercan con una consulta. El día que me enteré de que la Fundación estaba pasando por una emergencia económica, soñé que llegaba a trabajar y afuera vi un montón de personas esperando. Y yo tenía que explicarles que hoy no íbamos a poder atenderlas. Me desvelé pensando dónde irían todas esas personas que se atienden con nuestro equipo de psicólogos después de recibir su diagnóstico de VIH positivo o esas familias y amigos que nos llaman para pedir ayuda. Porque todo eso y más es lo que hacemos en Huesped y sin cobrarles ni pedirles nada a cambio. Pero por la crisis económica, cada día nos cuesta más mantener esos servicios gratuitos. No quiero que mi pesadilla sea realidad. Por eso, si alguna vez charlaste con alguien de nuestro equipo, si alguna vez te contestamos una duda por mensaje o si simplemente sentiste que estábamos ahí cuando nos necesitabas, hoy te pido que nos ayudes con una donación mensual para poder seguir estando y recibiendo a más personas con un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!